Una de las reivindicaciones que CECOVA lleva reclamando desde hace mucho tiempo es que las tareas propias del proceso transfusional sigan en manos de las enfermeras y enfermeros de la comunidad valenciana. En ese sentido, la entidad colegial ha solicitado una reunión con Sanitat y ha elaborado un informe para argumentar el porqué esa competencia ha de recaer única y exclusivamente en la disciplina enfermera. Hemos estado siempre ahí, realizando esas transfusiones, investigando e implementando todos los sistemas de seguridad que se han propuesto para la transfusión. Por eso decimos que las enfermeras debemos seguir realizando ese proceso transfusional. No solo los profesionales de enfermería están argumentando esta necesidad, sino también organizaciones como la Asociación Valenciana de Hematología y Hemoterapia, que respalda la competencia y apoya la reclamación del CECOVA. Creemos que es absolutamente imprescindible que el proceso transfusional sea llevado adelante por personal capacitado, con experiencia, y que sea capaz de mantener la seguridad del paciente en todo momento. Y esto solo lo puede hacer en su totalidad en ese proceso transfusional la enfermera. La profesión enfermera solo reclama continuar con el proceso transfusional. Su petición no va en contra de ningún profesional. Y para ello la enfermera del Servicio de Hematología del Hospital La Fe pone de ejemplo una prótesis de rodilla. Nosotros no estamos en contra de nadie. Estamos a favor de que el proceso transfusional sea íntegro por las enfermeras. Porque si sesgamos un proceso, perdemos información. Que sea un profesional que sabe todo el proceso, y por dónde abrir, por dónde cortar, por dónde colocar, por dónde suturar, a que cada uno vaya haciendo una parte de ese proceso. Tenemos una carrera universitaria y lo llevamos haciendo durante 200 años y queremos seguir haciéndolo. Las funciones de la enfermera transfusional son amplias y variadas. En cuanto la enfermera recibe la prescripción por parte del facultativo, se inicia todo el proceso. Desde el grado de urgencia, diagnóstico, historia del paciente, muestras y otras determinaciones. La enfermera es la que es capaz de detectar si hay una reacción transfusional inmediata y actuar ante esa reacción inmediata. Y después la enfermera de hemovigilancia, una vez ha terminado esa transfusión, va a ser la que va a custodiar todos esos registros y va a gestionar el caso de que hubiera una reacción transfusional tardía. Esta reacción tardía está directamente relacionada con los estándares de calidad europeos. Una evaluación de los efectos negativos de la transfusión en todos los países de Europa. Los efectos adversos e incidentes transfusionales a un centro, en nuestro caso el centro de transfusión de la Comunidad Valenciana. Cada comunidad tiene un centro donde se recogen todos esos efectos adversos e incidentes transfusionales que anualmente se elabora un informe de hemovigilancia que se lleva al Ministerio. El Ministerio recoge de todas las comunidades autónomas y envía un informe a Europa. Europa recoge de todos los países y entonces Europa establece las guías, las normativas, los estándares que luego nos llegarán a nosotros, a los hospitales, y que debemos cumplir. Y en ese sentido, España, como miembro de la Comunidad Europea, no puede ir por un camino distinto. Una manera de mostrar la necesidad de que esta competencia recaiga en enfermería es con información a la Administración. Lo que hay que hacer es asesorarla de una forma correcta, que es para lo que estamos las asociaciones profesionales, ya sea el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana o la Asociación Valenciana de Hematología y Hemoterapia. Nuestra misión es ayudar, es ayudar y asesorar. Desde el CECOBA y las asociaciones y profesiones de la salud se seguirá reclamando esta aptitud dentro de la capacidad y trabajo enfermero.